Lleaban dos minutos, no había más para definir. Pero River no llegaba. Y otra vez aparece un campeonato parejo. Otra vez aparecen tres líderes y aparece esta derrota de River. Y lo de Colón se va a enojar Nacho Goano. No hay Rayo Vallecano acá. Sí que hay Rayo Vallecano. No hay Osasuna. River es Osasuna. Chicos, ¿cómo? ¿De qué estamos hablando? Un equipo que juega en punta de pie. Peor que estás. ¿Juega en punta de pie? ¿Por qué? Sosténelo. ¿Con qué? Esto de esto que decís. Vos estás diciendo que River es Rayo Vallecano o Osasuna. Sí, pero escúchame. Es un equipo que estamos escuchando que del técnico vamos a pelear el campeonato. Que estamos con rabia y pierde dos partidos seguidos contra dos equipos que están peleando la permanencia en la categoría. No puede River estar... Bodocruz. Bodocruz en tres semanas. Bodocruz. O sea, no puede River estar peleando seriamente un campeonato cuando pierde con dos equipos que están peleando en la categoría. ¿Por qué pensamos que River podía pelear seriamente este campeonato? Bueno, porque lo dejó el técnico. Yo le quedo el técnico. Yo creo, me dice el técnico, la intención nuestra de pelear el campeonato, estamos trabajando, etcétera, etcétera. Es la obligación de River o de Boca a pelear el campeonato. A que tenga plantel como para hacerlo es otro asunto. ¿Pero eso qué? ¿Es un mandato? Es un mandato. ¿Futbolero? ¿Y qué quiere decir? ¿Racing entra también? Sí, los grandes. Chicos, lo vemos a Ramón Díaz en Santa Fe. Vamos a escucharlo al técnico de River. Desilusionado. Porque no era el partido que queríamos jugar, el resultado que queríamos tener. Tengo que felicitar a la gente de Colón por la actitud, por lo táctico. Hicieron un gran partido y nos ganaron bien. Ramón. No tenemos ningún tipo de excusa debido a... Tampoco cuando se pierde creo que no hay muchas excusas. Sí jugamos un poquito solamente en el segundo tiempo, pero yo creo que para... El equipo venía creo que en grandes condiciones y en una semana por ahí ya tenemos que volver a retomar el espíritu, el juego, en lo táctico también, tenés que tener mucha disciplina. Hoy en el fútbol argentino es esto. Hay que contrarrestar la dinámica, la actitud para poder obtener resultados. Eso es lo que estuvimos hablando hoy con los jugadores y más en este club. Más en este club por las exigencias que tiene la camiseta, que tiene el estadio, que tiene la gente. Así que esperemos de cambiar. Ramón, estamos en vivo para fútbol permitido. ¿Me está acostando un poco en la creación? ¿Con claridad? Sí, por ahí en el primer tiempo prácticamente no tuvimos situaciones y eso es lo que más me preocupa porque veníamos en los últimos partidos por ahí también perdiendo el otro día, pero tuvimos situaciones, tuvimos mucha más presión y creo que nos costó todo. En el juego, en la dinámica, en la presión, nos costó todo. Tengo que felicitar a Colón porque realmente sabe a lo que está jugando, cómo lo está haciendo y no tenemos ningún tipo de excusa porque nos ganaron bien. Estamos, Ramón. ¿Por qué salió Teofilo Gutiérrez? ¿Cómo? Esta vez digo, notaste algún tema de actitud, por eso decís que estás desilusionado. No, pero desilusionado porque no es lo que esperábamos, no es el equipo creo que en los últimos partidos vos podés perder, pero no de esta manera. La gente quiere ver la entrega total, el equipo por ahí no jugó, no presionó, no tuvo dinámica, entonces para hablarlo, charlarlo con ellos, ya le estuve diciendo algunas cosas de lo que significa este club, así que bueno, seguramente vamos a cambiar. Ramón, ¿cuál es el motivo de la salida de Teofilo Gutiérrez? Hoy es para analizar con mucha tranquilidad, nosotros lo venimos trabajando hace tres meses, lo hemos ganado los partidos en el verano, lo hemos trabajado muy bien, creo que el equipo estaba mentalizado para jugar de esa manera porque si no tenemos que ser muy ingenuos a utilizar un sistema y que el equipo no te dé resultados, yo creo que tenemos las características para jugar de esta manera, sí que estos dos últimos resultados no le gustó a nadie, entiendo también, lo voy a entender a los dirigentes, a los hinchas, pero creo que hay que jugar de otra manera. Hoy sentí que fue el peor partido de Riven en lo que va del año, nivel juego por lo menos. Sí, no me gustó, no me gustó la forma en el manejo de la pelota, cómo presionamos, siempre estuvieron ellos mucho más rápido, presionaron mucho, ante la actitud vos le tenés que poner actitud, te digo, jugamos un poquito en el segundo tiempo, le pudimos convertir un gol, pero para jugar con esta camiseta se necesita mucho más. Como le metiste de mano rápido en el equipo con el primer cambio de Teo, siempre dijiste que es un jugador que por todo lo que significa te parece muy importante en Riven, ¿por qué decidiste sacarlo rápido? Sí, porque no lo vi como las últimas veces, y yo es lo que veo, es lo que pienso, es lo que siento, y bueno, decidí sacarlo. ¿Tienes la sensación de que esta vez lo del fútbol te importa, pero no tanto, que te vas a hacer más enojado con otro aspecto del juego? Sí, porque el juego tenés que tener todo, tenés que ser inteligente prácticamente, tenés que presionar, tenés que jugar, si no es muy fácil ir más jugando en este club, con esta camiseta, en esta tenés que tener personalidad, tenés que tener carácter, tenés que demostrar, las exigencias son para todos, y no me gusta perder de esta manera. Que sea bien claro que no me gusta perder. Entiendo a los dirigentes, hablaste con ellos. Y esta es una lección que le tiene que servir a todos. Tengo muchos años en esto, tanto como jugador, como entrenador, y sé que tenés que reaccionar, que tenés que tener carácter. Tenemos un equipo con mucha personalidad, con muy buenos jugadores, pero el partido que hicimos no me gustó. ¿Sentís que Colón tuvo más actitud que Ríver? Tuvo más presión, sabe la exigencia que está jugando, por eso voy a charlar tranquilo con ellos, ya le dije a ellos lo que pensaba, y se lo dije a todos ellos, pero sí que las exigencias son para todos en este club. Ramón, tú ya entiendo lo que hablaste con ellos. No, no, todavía no. No, no hablé, primero quería hablar con los jugadores, después con ustedes, y seguramente ahora están todos, nos siguen acompañando como siempre, y seguramente ya charlaremos. ¿Hay necesidad de hablar con los dirigentes? ¿Hay alguna razón para hablar? ¿Sentís que le tenés que dar alguna explicación? Yo no doy explicación a nadie, pero sí que seguramente no vieron un buen partido, y el primero que enojado que estoy de todos los que están acá soy yo. Así que necesitamos cambiar, y rápido, porque el campeonato argentino es muy corto, y no queremos volver a pasar el semestre que pasamos el semestre pasado. ¿Para esto que decís, Ramón, este último que decís, es porque te dijeron algo o no? No, no, no. No, todavía no tuve oportunidad de hablar con nadie. ¿Y te puede pedir? Te pregunto por lo que viene. Sí, el campeonato es corto, esto recién empieza, pero tener un mal arranque del campeonato, eso tenés que, ya estás al límite de no cometer más errores, así que bueno, seguiremos peleando. ¿Por qué cambió tanto el equipo, Ramón? Que viene bien, Ramón. ¿Cómo? Que tienen que cambiar justamente contra San Lorenzo, un rival que viene primero. Pero nosotros tenemos jugadores de mucha calidad. De mucha calidad, pero sí que tenemos que jugar mejor. A mí no me gustó, yo pienso que el que conoce cómo venía jugando River, y cómo lo estábamos siendo, pienso que al que le gustó el hincha River, no, a mí no me gustó tampoco. ¿Por qué crees que cambió tanto el equipo? Tampoco. Así que lo vi muy triste, muy golpeado, pero bueno, tenemos toda esta semana para recuperar. ¿Por qué crees? Te enojaste con Teo, porque lo vimos muy serio. ¿A quién has Teo? Y cuando un jugador te saca porque no juega bien, no le gusta a nadie. Pero a mí también me gusta ver lo que jueguen bien, que demuestren dentro de la cancha el valor que tienen, son jugadores de selección y tienen que jugar bien. Ramón, ¿por qué cambió tanto el equipo? Bueno, así se iba. Ramón Díaz, el técnico de River Play, Fernando Zapio está allí en Santa Fe. Le agradecemos varias cosas de Juan Carlos. Habló muy bien Ramón Díaz. A mí me gustaron las declaraciones. Dejó en claro que está enojado con los jugadores, es un hecho. No importa quién seas, ni que seas un jugador de selección como Teo Gutiérrez, si no jugás bien te va a sacar. Y el pulso no le tombró a Ramón Díaz en esta oportunidad. Y dijo, si hay alguien que está enojado, ese soy yo porque no me gustó cómo jugó el equipo. Quiero hacer una pregunta a ustedes que lo vieron el partido de Godoy Cruz, que River perdió en cancha de River. Por los pantallazos que vi, River jugó mucho mejor que hoy. No. ¿No? No. Para mí Godoy Cruz lo bailó a River. En el momento. Lo bailó. Pareció a mí o Ramón Díaz habló como si él no tuviera nada que ver. O sea, porque acá estamos hablando de que él se hizo cargo. Él no se hizo cargo de nada. Dijo, yo estoy enojado, los jugadores no jugaron bien. Muy bien, como si fuera un ajeno, un externo. Es raro, ¿no? Respecto del... No este graf, el otro. ¿Peligra la continuidad de Ramón Díaz? Nada. A mí me parece que la presencia de Ramón Díaz le da sentido a este gráfico. A la gráfica esta. Que salga Ramón Díaz, no sale nunca, no habla nunca, no comunica nunca. No, 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 un segundito, un segundito. Mirá, en esta semana, en esta semana, si hoy perdía Boca... No se iba Bianchi. Bueno, estamos preguntando... Chicos, nos vamos rápido a Santa Fe está hablando de Fernando Cavenay, el autor del único gol de River Plate. ...que no podía complicar con jugadores rápidos, lamentablemente ocurrió eso en jugadas muy puntuales, porque a lo largo de todo el partido creo que lo dominamos y merecimos un poco más. Fernando, ¿dió la sensación de que River obviamente tuvo más la pelota, pero por momentos es como que no le encontraron la vuelta y cómo entrarla, Colón? Es que no es fácil cuando un equipo se para bien defensivamente y te juega con uno solo arriba, no es fácil. Cometimos errores, los pagamos caros y lamentablemente se perdió un partido, pero bueno, también hay que levantar la cabeza y pensar en lo que viene. Armando, Ramón dijo que hay muchos que van a tener que repasar la lección de lo que es River, ¿no? Es un club que obliga, que exige, todos sabemos la responsabilidad que lleva, llevar esta camiseta. Nada, ahora hay que estar todos más unidos que nunca y tirar para adelante, no sirve de nada recaer en ninguno. Acá cometemos todos errores y somos un grupo, así que esperemos revertir. Fernando, de estas se sale ganando, pero digo, ¿cómo se llega al nivel o a lo que ustedes quieren para ganar? Haciendo lo que veníamos haciendo anteriormente, salvo estos dos partidos, incluso el anteúltimo que perdimos de local fue diferente, pero bueno, tengo mucha fe también en el plantel y si Dios quiere van a empezar los buenos resultados. Fernando, dijo Ramón que hoy se va desilusionado, ¿cómo te vas vos, que lo viviste desde adentro también? Todos estamos desilusionados, a nadie le gusta perder, a nosotros los primeros que no nos gusta perder, somos los que más lo sufrimos junto con los hinchas, así que nada, esperemos el próximo partido, tenemos un clásico de local y bueno, hay que ganar. Fernando, Ramón, una sola. Bueno, allá se iba Fernando Cabenay, dialogaba con todos los colegas, con Fernando Zapio, como decíamos, nuestro compañero que está allí, y si hay alguien autorizado para mí a decir que, hablar de la camiseta de River Play, ese es Fernando Cabenay, el que apareció en las malas, el que estuvo cuando el equipo lo necesitaba, cuando el equipo estaba en el decenso y debía volver a la primera división, hoy vuelve, y yo creo que motivacionalmente, y hablando de camiseta, es una pieza importante. Sí, volviendo al tema de Ramón y si se va o no se va por el graf, hay una diferencia igual muy clara entre Ramón y Bianchi, digo, porque son los técnicos, esta semana que pasó fue Carlos Bianchi, ahora es Ramón al que se lo cuestionaba. ¿No nos estamos apresurando? No, no, digo, Bianchi tiene el apoyo de todo el socio de Boca, en River hay cierta división, quienes quieren que sea o quienes... No, pero me parece que si hace una semana, porque hubo partido... Bianchi para vos tiene... Bueno, ya vamos a hablar de Boca, para mí Bianchi todo 100%, ¿vos viste la apertura del programa? 95, sí, tiene el apoyo del estadio, vean la salida a la cancha, digo, es diferente a Ramón, pero si hace una semana Ramón, y lo que fue el verano era el equipazo y el equipo de Ramón, digo, tampoco en dos fechas por dos derrotas, pierden el último minuto con Godoy Cruz, pese a que no jugó bien, pierden... Buen empate frente a Central de Visitante, ganó la primera fecha local, digo, me parece que también es apresurado decir si va a continuar o no va a continuar, es responsabilidad nuestra también, que con dos fechas, que pierdes ir y poner si se va o no se va Ramón Díaz. Tuvo que cambiar una defensa, eh, la una, la una, la una, a ver, Javi. Digo lo siguiente, perdón, hay una coincidencia en tanto con Bianchi como con Ramón que tiene que ver con la relación con los dirigentes. En el caso de Ramón, hay un matrimonio por conveniencia, no es el técnico que quería, no es el técnico que quería el presidente, la nueva dirigencia, ni Francescoli. Le pidieron que bajara sus pretensiones salariales, que bajara su perfil, entonces Ramón Díaz sabe que tiene la soga en el cuello, que tiene que ser necesariamente... Esos técnicos que se van cuando ellos quieren. No, en este caso no, Ramón Díaz sabe que junio tiene que rendir examen, y un examen alto. Y en el caso de Bianchi, lo mismo. Sabe que Angelici tampoco es incondicional, Bianchi. No, 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 no. Con vos tiene en junio que dar un examen. Ramón, ¿en esta semana firmó el contrato o yo estoy loco? ¿Firmó el contrato esta semana? ¿Quién lo va a cuestionar? A partir de eso, que un dirigente, estamos hablando de los dirigentes, no de los hinchas, ¿qué dirigente se va a sentar y le va a decir, mirá que tenés que ganar? ¿A Ramón Díaz le va a decir eso? ¿Ahora? No, en este momento no, pero si en junio River hace una campaña... No, yo no digo que se va a ir ahora. Tampoco dije Bianchi. El miércoles firmó el contrato. Para mí no peligra. Pero sabe, Ramón Díaz sabe, y por eso las declaraciones que hace en el vestuario están dirigidas también a los dirigentes. Le habla a los hinchas, le habla a los dirigentes y le habla a los jugadores. Son distintos mensajes. A ver, Elio, ¿qué querés decir? No, yo defiendo el Graf. Yo defiendo el Graf. Pero el Graf es una pregunta. Es decir, defiendo el sentido, el sentido total del Graf. Lo defiendo absolutamente. Para vos sí. Básicamente sí. Yo creo que Bianchi, digamos, si Angelici pudiera borrar el pasado inmediato, si él hubiera podido elegir, no solamente no estaría Bianchi. Por eso no hay duda. Pero eso no tiene nada que ver. Ni tampoco estaría... No, sí, claro, ¿cómo no va a tener que ver? No, porque si era por Angelici, estaba Falcioni, salgo por el bombonero, si te lo corrieron a Falcioni. Perdés tres partidos. Vamos por partes. Vamos a hablar de Boca. Sí. No, pero es el paralelo con River. Definitivamente sí. Definitivamente sí. O gana o se va. Para mí no sería un proyecto serio de River si echan a Ramón ahora. No hay... No hay... Olvídate la palabra... No hay un presidente de River. No hay... O de Boca a Keche, a Ramón Díaz o a Bianchi. En fecha 4, a fecha 5. En fecha 4 de campeonato. No, en fecha 4 no. En fecha 4 no. Estamos hablando de... No lo hay. No hablamos de la continuidad. Hablamos de la continuidad a partir de junio. Para mí el sentido es ese. No, eso es una cosa. Para eso es otra cosa. Digamos, no va a pasar que... A ver, ustedes se imaginan... Pero el gran despeligra la continuidad de Ramón Díaz, ¿no? Es en junio. Pero esto pierde frente a San Lorenzo y se va en la pre- Pero perdónenme, perdónenme. Ustedes creen que si hay una seguidilla de 0,4 abajo... Bueno, pero bueno... De eso estamos hablando. Tiene que haber una seguidilla de 0,4. Es una barbaridad. Ahora pasemos a Boca. Vamos a hablar de Boca. Justamente... De hecho se habló entre semana, hubo declaraciones del presidente de Boca y Junior porque decía que si él tenía que echar a Bianchi no le iba a temblar el pulso. Y ya vamos a ver un informe especial respecto de eso. Pero Boca Juniors estaba obligado a ganar. Esta vez sí, Bianchi sabía que estaba obligado a ganar. Hizo ya modificaciones cuando jugó entre semana. Perdido con Atlético Rafaela. Discutimos acá en la Welsárate, sí lo discutimos. Bianchi también. Lo dejó afuera del banco, ni siquiera en el banco. Y se quedaron afuera del banco en el partido del día de hoy con Estudiantes de La Plata. También Grana y Sánchez Miño lo sacó y también lo sacó del banco. Bueno, eso lo vamos a analizar. Por esta vez Boca sí respiró. Y Boca asumió su primera victoria desde noviembre del año pasado. Y además le ganó a Estudiantes, que venía con puntaje ideal. Que venía con puntaje ideal. 1 a 0. Con lo justo, pero Boca ganó en su casa y con público. ¡Gracias!